Pará, ¿y por qué llorabas? ¿Por algo en especial? Porque me gusteaba. Ah. ¿Y ayer qué pasó? Llegaron a esta fiesta al ritmo de Cacho Castaña. Cacho Castaña, ¿eh? ¿Cacho Castaña es? No, Cacho Castaña. Sí, Cacho Castaña. Cacho Castaña. Porque yo lo ves cuando tomás la naranja. Tomás una guarana. Eso es de viejo. No estamos bien, no estamos. Vamos, pero mal, lo que se dice mal, tampoco. Nos fuimos y empezó a ir al auto. ¿De vuelta? ¿Hay algo con la vuelta de cuando termina la noche y te subís al auto o al taxi? ¿La noche terminó? Sí. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Sola. Duermo sola. Ese momento es muy fuerte. Muy. El fin de semana es un vacío enorme. Enorme. Bueno, yo agarché ayer, ¿eh? Groso. Groso. Bien. ¿Dónde estás sola? ¿Dónde es mi hija de puta? Estoy sola del corazón, Carla. ¿Cómo se define? ¿Cómo se define no estar sola del corazón para mí es un señor al que le puedo llorar? Al que le puedo romper un poco las pelotas. No te puedo romper un poco las pelotas, no estamos en una relación. Es divertido romper las pelotas. Es lindo, es lindo, es lindo, es lindo. Es lindo, es que rompieron las pelotas. En términos armónicos y de karma, no, no está bueno. Igual sale. Sale la mierda. Sale, te sacás las cosas de adentro. Sí, pobre persona que se cruza en el camino en este momento. Yo a este chico no puedo hacer como... No puedo romper, no puedo romper todo lo que me está pasando. Y no puedo hacer eso. Sí, sí, sí. Me olvidé de ir al psicóloga la semana. No, no te olvidé. Me olvidé, me olvidé de que cumplí. No me olvidé. Y al mío que no fui. El jueves dije, ay, no sé si voy a poder ir hoy. Miro la agenda, ah, bueno. ¿Te tenés que pagar? Sí, obvio, cuando te olvidás y no le avisás, la tenés que pagar. Bueno, eso de me olvidé, la psicóloga, es lo peor. Bueno, eso significa que estás como el culo. Significa algo, eh. No me olvidé de ir al psicóloga. Yo me olvido siempre de ir al psicóloga. ¿No sabés que estoy tomando ginseng? Dos gotitas en un vaso de agua, parece que sirve para la concentración. No sé para qué sirve, lo voy a googlear. Ahora. Pero yo lo tomo. Pero... Yo ayer garché bien, yo no suelo garchar bien. Por ahí es el ginseng. No. Por ahí es que tiene un lomazo. ¿Tiene pulgas, Emily? Sí. ¿Hay algo que nos guste más que sacarle pulgas al gato? No. Pocas cosas. Es divertidísimo. Es divertidísimo. Pero ya te voy a poner la pipeta, ¿no? Hay que agarrar... Y hacer... Clac, 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 clac. Acá, muchas largas. ¿Quieres el chocolate? Quiero que me... ¿Me deciden? ¿Y de ahí se puede hablar del TV? Sí, claro. ¿Entradas para VH1? Todas. A ver... ¡Acá! Acá. Las amigas de la loca de mierda quieren entrar para VH1 gratis. En Iseto. Sí. ¿Cómo lo tramitamos? ¿A quién le pedimos? No sé, yo no sé, pero algo tenemos que hacer. Y yo no voy a hacer esa cola de mierda. No, y tampoco quiero hacer la cola, señores. Yo no estoy acá. No quiero la tiquetec. No. Queremos remuneraciones. Sí. Queremos privilegios. Queremos cosas. Sí. Estamos queriendo cosas. Sí. Ok, acá mientras hablamos, vos acá tenés el símbolo del TV, lo tenés acá en la frente en este momento. Sí, lo de puta. Siempre lo he terminado. Acá en la frente en TV. ¿Y yo tengo que pagar la entrada de VH1? No. 15 entradas. Yo me puedo... No sé, me tengo que echar para alguien, me lo chapo también. O sea, no... Sí. Puedo también dar como mi parte del asunto.